Hace siete décadas inició la producción y el consumo masivo de plásticos. Hoy nos resulta imposible mirar a nuestro alrededor sin detectar la enorme presencia de este material. Tan sólo pensemos, camino al trabajo, se utilizan desechables para el café. Con nosotros mismos portamos nuestros dispositivos móviles, los envases, los televisores, todo tipo de consumibles, tiene mayoritariamente plástico. De acuerdo a la ONU, en los últimos 70 años se han producido cerca de 9 mil millones de toneladas de plástico. Es decir, se ha producido más de una tonelada de plástico por cada humano que habita el planeta. El gran problema radica en que estos residuos resultan prácticamente imposibles eliminarlos sin generar algún tipo de contaminación ambiental. Mucho del daño que hemos ocasionado al medio ambiente ya es irreversible. En todos los océanos del mundo se encuentran gigantescos basureros flotando en el mar. El más conocido, desde luego, es la gran isla del basura del Pacífico, que dio a conocer la NASA a través de impactantes imágenes tomadas desde el espacio. Se calcula que esta gran isla de basura contiene entre 1.8 y 3.6 fragmentos o piezas de plástico. En extensión, es tres veces más grande que Francia, casi del tamaño de todo nuestro país. Expertos calculan que si se sigue contaminando a esta velocidad, para el año 2050 posiblemente habrá más plástico que peces en el mar. Un estudio reciente del UNAM analizó a 800 peces, de los cuales determinó que el 20 por ciento ya tienen plástico en sus vísceras. Estudios indican que el principal contaminante de nuestras playas es el PET. En el mundo se producen alrededor de 320 millones de toneladas de plástico al año. Lo más lamentable es que sólo el 19 por ciento de este plástico se recicla. Una botella de plástico puede durar hasta 500 años en descomponerse naturalmente. Es evidente que aún en nuestro país y en todo el mundo, nos hace falta impulsar una legislación que tenga como prioridad el cuidado al medio ambiente. En los últimos 20 años, los humanos hemos extinguido a 27 especies animales. Si nos queremos quedar solos como especie en el mundo, estamos en el camino correcto. Pero si de verdad queremos conservar el medio ambiente, debemos replantear algunas situaciones. Nuestro sistema de economía lineal se basa esencialmente en producir mucho para vender mucho. diseña así productos pensados para desechar. Un sistema de producción que mira por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Ante este paradigma, resulta indispensable plantear un modelo de economía circular. Producir de mejor calidad en lugar de producir mucho, utilizar por más tiempo los productos, es decir, fabricar productos más duraderos. Involucrar en los procesos de producción materiales que sean menos contaminantes al medio ambiente. Ante esto, resulta importante legislar la regulación de los productos de plástico. Por ello, propuse modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Estoy convencido que el cuidado al medio ambiente requiere el compromiso de todos, de la industria, del gobierno, de la sociedad. Reconozco la disposición de muchas asociaciones medioambientalistas, especialmente la disposición de Greenpeace México para mantener un diálogo permanente. Asimismo, mantuve un diálogo con representantes de la industria que agrupan a más de mil empresas. Escuché sus preocupaciones. Informo que presenté modificaciones al proyecto con el mejor ánimo de construir con todos las bases de la regulación y la producción del consumo de plástico. En especial, regular los plásticos que son desechables y altamente contaminantes. Las futuras generaciones nos van a preguntar qué hicimos para conservar el planeta. La respuesta estará en los resultados. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados